Hola, hola amigos, ¿qué tal, cómo están? Siete en punto, comenzamos el live. Me vino un Starbucks para estar un poquito más tranqui. Y voy a esperar un momentito a que la gente se comience a contactar, a conectar. Hola, hola, ¿cómo están chicos? Voy a dar un tiempito más para ya invitar a Brenda y comenzar con este live, ¿va? Ah, ya me dice que está lista. A ver, bueno, la vamos invitando, vamos iniciando el live. Igual no se preocupen, lo voy a dejar como siempre grabado. Así que nada. A ver. Ahí la estoy invitando a Brenda. Esperemos a que nos acierte la invitación. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Todo bien, ¿tú cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Se me escuchan? ¿Se me... ¿Bien? ¿Todo bien? Sí, sí, sí. Yo te escucho perfecto. Ahora, ahí que la gente nos confirme si nos están escuchando todo bien. Por favor, a ver si alguien nos confirma. Ya veo ahí que la gente se está conectando. Perfecto, perfecto. Hay mucho que compartir. Este más... De verdad. De verdad que sí. Bueno, Bren, primero, una breve introducción. ¿Quién eres? Cuéntanos. Perfecto, bueno, ya empezamos. Súper puntual. Súper puntual. Me abrazo a ti. Bueno, ¿en quién soy? Yo soy Brenda, una mexicana que llegó hace casi cinco años a Canadá. Que, bueno, yo busqué todas las vías para migrar a Canadá en su momento. Y no se me daba, no se me daba. Y mi esposo al final encontró la vía, pues, homologar mis estudios, ¿no? Realmente, en su momento, hace seis años, antes de yo llegar, era como una moneda al aire. Llegué con mi esposo al final y llegué por la vía empleo porque logré homologar mis estudios. Yo soy maestra de preescolar en México y encontré, pues, mi trabajo relacionado al área de educación como Early Child Educator aquí en Canadá. Mi sueño es... Perdóname que te corte, mi brain. Tú encontraste el trabajo de Early Child Education estando desde México. Sí, 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 sí. Estando desde... Todo lo hice desde México, ¿no? Te digo, nosotros tiramos una moneda al aire y era así de... Bueno, a ver por dónde, a ver qué puerta se nos da, se abre, a dónde llegamos, a donde Canadá nos acepte. Y llegué aquí, a Vancouver. Para mí, Vancouver era la ciudad así de, wow, de mis sueños, pero imposible. Y llegué aquí. Pues, por algo, por algo se dan las cosas. Ahora, me comentabas que tuviste que homologar. Cuéntame. Tú tuviste que homologar porque te lo pedía el empleo. Sí, sí, sí. Aquí en Canadá, el área de educación, tanto salud y educación son muy reguladas. Podemos tener experiencia, estudios en nuestros países, en el área de educación o salud, pero sí o sí el gobierno nos dice, si quieres trabajar, tienes que homologarte. Tienes que demostrarle a Canadá que tienes estos estudios por tantos años y luego aplicar y solicitar un certificado canadiense. Que lleva su tiempo, que lleva su tiempo, no es algo así de hoy para mañana, pero pues al final, valió la pena. ¿Cuánto tiempo más o menos se tomó hacer eso de la homologación? Tardé como nueve meses, pero fue porque en su momento, pues, como la vida, el universo, Dios nos daba a entender la página de Canadá, hacíamos los procesos. Y entre uno de esos procesos cometimos errores y mandamos documentos a lugares que no era, a lugares que creíamos que era. Ahí gastamos dinero, gastamos tiempo, pero ¿por qué esa información? Te digo. Yo busqué como experiencias y digo, no encuentro nada. Pues a la bendición. Pues ahí tengo una duda entonces. Entonces tú llegas a homologar, tú eres la que consigue el trabajo. Entonces tú llegas con una, entendería, con una visa de trabajo cerrada y tu esposo con una visa de trabajo abierto. Sí, 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 sí. Y llegaron hace cinco añitos. Ya casi cinco años. Ahí tengo otra consulta. Cuando tú entonces entras a este nuevo empleo y que tiene que ver con educación infantil, ¿cierto? Porque creo que también acá ahí como los separan, ¿cierto? Sí. Eso quítame la duda. Sí, sí, sí. Depende por las edades es que se toma el nivel de educación. Que en México, para lo que yo hago aquí como Early Childhood Educator, es similar en cuestión de años. Aquí el nivel preescolar lo toma Canadá diferente y cambia por provincia. Pero en México, nivel preescolar es de tres años a cinco o seis años. Ajá. Y aquí es diferente. Aquí te dan, te dividen de, bueno, de tres, no, de cero a cinco años es nivel inicial. Ajá. Pero escolar, te digo, depende de la provincia, es de cinco o seis años o de cuatro o seis años va a depender de la provincia. Ajá. Bueno, de tu carrera. La demologación es de la carrera, ¿cierto? Pero también te hacen llevar otro tipo de capacitación. No sé, por ejemplo, primeros auxilios es lo primero que se me ocurre. Sí, sí, sí. Y también eso es muy importante. Que tengas hablando, trabajando con niños, el curso de primeros auxilios vigente. Y sobre todo por Canadá. Válido aquí en Canadá. No importa que tengamos alguno en Estados Unidos, en mi país, en Europa, Canadá no lo va a aceptar. Aunque esté vigente. Vale. Y entonces, ¿cómo haces, Bren? Porque si tú conseguiste el empleo estando en México, entonces tienes que llegar y primero capacitarte antes de ingresar al trabajo. ¿Es así? Sí. Bueno, para mi fortuna, mi empleadora, pues yo no era la primera persona que traían. Entonces ya sabían todo el proceso. Pero para las personas que son como nuevos en esta contratación a extranjeros maestras, es importante explicarle al empleador, bueno, yo necesito, yo sé que necesito un certificado de primeros auxilios, ¿no? Ajá. Ok, John, tiene que ser válido en Canadá y yo no estoy en Canadá. Entonces, ¿qué hago? Yo llegando a Canadá, en mi primera semana me tomo el curso de primeros auxilios, que tú lo estás tomando y al día siguiente te están dando tu certificado. Ah, es súper rápido. Entonces ya solo, pues, te lo dan, lo entran y ya. ¿Y hay algún otro tipo de capacitación que tengas que hacer para trabajar con niños? Nos hacen, por ser maestras o trabajar en el área con niños, nos piden un examen médico. Antes de que nos den el permiso de trabajo, independientemente si vienes a estudiar aquí como Air Rechefort Educator o quieres ejercer, como yo lo hice, homologar estudios, pero quieres ejercer en el área, es importante que te hagas unos exámenes médicos que da la página de Canadá. Realmente no es la gran cosa, pero es como un requisito que sí o sí te piden, te checan como que estés bien en tema de salud, que no tengas algún virus extraño, la columna que esté todo bien, que no tengas alguna enfermedad como, no sé, tuberculosis, algo extraño, ¿no? Que sea muy luchoso para el gobierno de Canadá costear y ayudarte con el tema de salud, ¿no? Entonces, si eso está bien, ya luego pasan el siguiente proceso para que te autoricen el permiso de trabajo si vienes a trabajar o si vienes a estudiar, que te aprueben el permiso de estudios en esa área. Vale. Por si acaso se me ven bajando la mirada porque estoy leyendo mis apuntes. No te perdes. Bueno, cuéntame un poquito acerca de tu primera experiencia. ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Tenías que quedarte en esa empresa sí o sí para cumplir cierto tiempo? ¿O podías cambiarte a donde tú quisieras? Bueno, empieza el chisme largo. Siéntense que no te has sentado. Uf. Realmente, yo vine como muy nerviosa. El tema del idioma no se me daba, realmente. Yo llegué, como siendo el chisme de educación, se da, son tres niveles, ¿no? El nivel uno, dos, tres. Yo llegué con nivel dos, pero ya en mis calificaciones se veía que solo necesitaba como cuatro meses, cinco meses trabajando con niños para que yo aplique el nivel tres. Hay sus niveles. Entonces, pero a pesar de que yo tenía cierto nivel, en tema idioma yo no podía comunicarme. Entonces, ¿qué fue? Me pusieron de asistente. Cada salón tiene la asistente, la RGP Educator y una principal, que es el nivel más alto, ¿no? Entonces, pues yo me pusieron de asistente al inicio porque, pues, no me lograba comunicar. Y me dieron, ¿no? Y me dieron, la verdad, oportunidad, ¿no? El primer mes, así, de verdad, de, pues, adáptate. Y yo escuchaba y así. ¿Cuántas meses que no te lo habrías comunicar era porque tenías el nivel así recontra megabásico? Sí lo tenía básico, pero además, no sé si te pasó que llegas y dices, ok, tengo este nivel. ¿Qué? Hablas con la gente y nada más no fluye el nivel que crees que tenías, ¿no? O te congelas o no entiendes nada porque hay muchos acentos. Entonces, bueno, se supone que sabía un poquito de inglés, ahora me doy cuenta que ese es cero. Fue horrible. Pero bueno, hasta ahora me cuesta entender a muchas personas. Sí, es como. ¿Me lo puedes repetir, por favor? Casi, casi leyendo a los labios. Ahora que ya no hay la pandemia, afortunadamente ya podemos como enfocarnos en los labios y medio leer ahí. Pero antes era más difícil. Ay, no, pero bueno, sigue contándome, sigue contándome, entonces. Ah, bueno, entonces, ajá, me ponen asistente, lo que me ayudó mucho como para entender todo, ¿no? La organización, las actividades, pero siendo asistente yo aprendí que nunca en mi vida había cambiado un pañal. Y yo en Canadá aprendí a cambiar pañales con todas las diarreas habidas y por haber. Y yo dije, ¿qué es eso? Te lo juro. Aprendí, bueno, me tocaba limpiar el salón, las mesitas, tirar la basura. Y ya, poco a poco fui como, pues, agarrándole al inglés. ¿Tú estabas en un salón con niños de qué edades, más o menos? Al principio me dejaron con niños de tres años. Que también fue un reto para mí porque yo había trabajado con niños siempre toda mi vida de cinco años. Y tuve la oportunidad en su momento, ¿no? Te digo que México a nivel preescolar abarca desde los tres años y agarrar primer grado. Pero a mí me gustaban los niños grandes o me gustaba dirección. Y aquí entro con niños de tres años y yo estaba así de, ¿qué es eso? Todo era nuevo. Todo fue nuevo. Y ya, conforme mejoraba el inglés, iba aprendiendo cosas, ya me daban más responsabilidad. Al final ya terminé siendo como el encargado de mi grupo, pero me llegó a pasar que había muchas compañeras nuevas en otros salones. Entonces, yo me tenía que dividir e ir a supervisar el trabajo de este salón, entrenar a este salón y regresar a mi salón. Y era como encargar de tres, casi, casi. Claro. Me preguntaste que si me podía cambiar. Cuando llegas o tienes o te dan un permiso de trabajo cerrado, pues, solo debes, debes, porque el papelito, el permiso te lo dice, que solo puedes trabajar con el empleador que te trajo o que te contrató aquí en Canadá. No puedes trabajar en ninguna otra rama, no puedes poner ningún negocio. Todo era a nombre de mi esposo, si hacía algo como raro, para no afectar mi estado. Y bueno, este contrato me lo dieron por dos años. Entonces, si se puede cambiar de empleador, pero ojo, no es solo renuncio y me voy por otro empleador. Hay que hacer un trámite, ¿no? Yo siempre recomiendo que se asesoren con un consultor de migración, abogado de migración, con alguien que sepa bien bien del tema. Porque hay que hacer otra vez el proceso de contratación interna para que te vuelvan a dar otro permiso de trabajo cerrado, sin afectar tu estatus y sin dejar algo para Canadá como extraño, que si tú tienes la intención de pedir en el futuro la residencia, no te perjudique. Hay personas que sí han cambiado de empleador, pasan de un permiso de trabajo cerrado. Ya estando aquí conocen a otros empleadores que dan los permisos de trabajo cerrados en el LM&E y se cambian. Pero conmigo mi estrategia, que era tipo la residencia, yo decía, bueno, necesito, quiero, pues, quedarme en este trabajo porque a ellos les voy a pedir papeles en el futuro para aplicar a la residencia, ¿no? Entonces yo sabía que cambiarme no era una opción para mí. Y es que más me preguntaste. Te preguntaba que entonces te quedaste los dos años, ahí me estás rastriendo la pregunta. Si te quedaste, asumo yo que los dos años, ¿cierto? Tres años y medio. Te quedaste tres años y medio, ¿por qué? Si era por dos años. El contrato era dos años. Ajá. Pero, pero, ah, bueno, comienzo a aplicar a la residencia. La residencia no salió en el tiempo que yo planeaba. Usted sería la siguiente pregunta, como que, ¿qué programa utilizaste? Y que nos cuentes un poquito esa experiencia de cómo fue, cómo fue lo de la residencia. Claro. Bueno, yo, fíjate, llego y mi primer año era, ok, ya que mi esposo y yo tenemos un año de experiencia laboral, eso nos da puntos para, pues, aplicar a la residencia y ser candidatos más atractivos para Canadá, ¿no? Pero llega la pandemia, desafortunadamente, yo no lograba tomar mi examen de inglés y si no tienes el examen de inglés no podía abrir mi perfil para aplicar a la residencia. Expresente. Expresente. Entonces, tuve que esperar hasta que ya el tema de pandemia, pues, me permita presentar el examen y fue que, ok, ya que logré, fue como que tiempos de pandemia que no tenía planeado, me perjudicó. Luego, mi estrategia era que mi esposo sea el aplicante principal porque sonido en inglés mucho más alto que el mío. Y, oh, sorpresa, en su momento queremos aplicar y nos damos cuenta que el tipo de trabajo que él desempeñaba no nos ayudaba con el tema de la residencia. Entonces, era mejor y más viable que se haga conmigo. O sea, yo lo apliqué. ¿Qué trabajaba él? Material Handle. Como bodeguero, creo. Ok, ok. No, no sé. Pero entonces ese, o sea, supongo que no era un trabajo calificado. No, no, no era un trabajo calificado. Ah, vale. Entonces, como no es un trabajo, no era un trabajo de alta demanda o prioritario para Canadá, pues, realmente, él ni siquiera estaba entre la lista de los prioritarios ni de la segunda lista. Y, o sea, que, ay, Dios. No, 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 él no estaba. Creo que estaba como que al final infinito y más allá. Entonces, no era él como la opción. Nos damos cuenta que las educadoras en primera infancia tenemos una, aquí, British Columbia, te da la nominación provincial. Entonces, bueno, me vuelvo yo la aplicante principal. El nivel de inglés no era como, no me ayudaba. Y, la verdad, yo no me quería estresar con el inglés. Entonces, yo dije, ay, no, no quiero estudiar. Como que tenía mucho sentido. Me está pasando. Estoy pasando por ese momento exactamente ahora. Es que, a veces, no es que no sepas, sino la presión del examen da una ansiedad, un estrés. Entonces, ni siquiera el precio. No. O sea, el proceso. Pensarlo. El saber que te te van a evaluar. Pensarlo, pensar de que el tiempo. Sí. Ay, no, no, no. Eso me mató. Yo estoy exactamente en este tema ahorita. Se supone que yo voy a postular al programa provincial también. Va a ser a través mío. Pero tengo que dar el bendito examen. Y estoy como, no quiero dar ese examen. Y, no te miento, estoy aplazándolo de ya que voy a cumplir un año. O sea, ya no sé. Llevo tiempo que digo, voy a darlo, voy a darlo. Me recomendaron darlo terminando el MBA y lo terminé en marzo, fines de marzo del año pasado. Y sigo esperando el día en el examen. Y estoy como, ya. Ahora me he puesto un deadline. He prometido que lo voy a dar antes de fines de abril. Así que vamos a ver si cumplo con mi promesa. ¡Wow! No, pero pues ya págalo. Págalo para que sientas esa presión. ¡Ugh! Eso me han dicho. A esta hora. Ay, un día menos. ¡Ugh! No, yo me puse un calendario así gigante, ¿no? Ese día es el examen. Y era así de nervio. Ok, faltan 20 días. Me tengo que sentar a estudiar. Y estaba cansada. Después del trabajo, obvio, no quiere saber nada. Lo mismo. Nos dicen, nos pasa lo mismo. ¡Chócalas! ¡Qué horrible es ese sentimiento! Sufriendo por el maldito examen. Y, ay, no. Pues ya. Sufriéndole poco a poco. Pues ni modo. O sea, arrastrada. Dios. Pero entonces, bueno. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Tú postulaste la residencia permanente a través de, nos decías, del programa provincial, ¿no? Donde asumo que te piden, pues, una cierta cantidad de años trabajando, supongo yo. Sí y no. No te piden determinado como cinco años, ¿no? Te piden que demuestres experiencia laboral. Entonces, allá, ya toda la gente que me pregunta sobre la experiencia, cuenta o no cuenta. Y este tema es como, me costó así mucho, además de después del examen, demostrar la experiencia laboral. Porque va a contar sí o sí todo lo que hiciste fuera de tu país y todo lo que he hecho aquí en Canadá. Y mi error fue antes de venir a, o sea, antes de llegar, antes, sí, antes de venir a Canadá, nunca, sí pedí referencias porque me las pidieron en su momento, pero nunca me pidieron demostrar por mi empleador aquí de Canadá mi experiencia laboral. Y tampoco tenía como claridad de, ok, ¿cómo la demuestro? Entonces, claro, como constancia, supongo. Constancia se había trabajado en algún lugar. Ajá, las referencias. Referencias sí me pidieron por mi empleador. Pero las referencias es como que yo le digo a mi compañera, oye, ¿me haces una carta de referencia? Dí que trabajé contigo tantos años. ¿Qué funciones hice? Como, para mí yo le veo más casual. Pero cuando demuestres tu experiencia laboral, ya no puedes preguntarle a tu compañera, ni a tu directora, o tu supervisora, esta carta. Tienes que irte con el mero, mero del tema de educación. Para quién tú trabajaste directamente. Y allá entra la vertiente. Trabajé en escuelas privadas, trabajé para el sistema público. O sea, en escuelas privadas es más fácil. Te vas con el dueño o la dueña. Pero en escuelas públicas es irte con la cabeza del director de educación inicial, del sector, estado, federal, depende, ¿no? Y es rogarle, ¿no? Por favor, demuéstreme mi carta. Entonces, esa carta necesita tener tu horario, necesita tener de qué fecha a qué fecha. Necesita tener tus funciones. Si cambiaste de funciones durante tu tiempo trabajando con ellos, mencionar el tiempo. Ah, de 2015 a 2017 fue maestra preescolar, pero de 2018 a 2020, ejemplo. Fue directora, sus funciones fueron estas, su salario fue este, su horario todo. Fue así como muy detallado, ¿no? Y luego... Bueno, ahí les queda recomendación a las personas que nos están viendo y que vienen con la misma carrera de Brenda. O sea, ténganlo en cuenta, ¿no? Antes de llegar a Canadá, vayan preparándose estos documentos, cosa que ya no están en el corre-corre de acá dentro de dos, tres, cuatro años. Lo pueden traer y tenerlo tan listito. Sí, o sea, cierto. Sí, sí. El tema, o sea, su prioridad y su meta en el futuro es la residencia, sí o sí se los van a pedir. Y tal vez no lo hagan ahorita por alguna razón, pero en el futuro cuando apliquen a la residencia se lo van a pedir. Y allá va a depender mucho si te dan la invitación, si te dan puntos, si te suma, si te resta y eso es una residencia. Pues yo les diría que si lo van a hacer, porque me imagino, bueno, la mayoría de personas creo que llegamos acá migrando, pues tenemos la intención de quedarnos más tiempo siendo residentes. Entonces, pues, yo les diría, recomendación tip, así sea, dentro de tres años, hágalo ahorita, ¿no? O sea, lo haces ahorita y lo tienes guardadito en un file y listo. Cuando te lo piden, ya no estás viendo rogar a nadie. Acá está. Sí, totalmente. Exacto, ¿no? 100%. Pues, luego otra consulta que yo tenía, una pregunta era si es que algo te sorprendió al momento de programar. Bueno, además de esto, que te pidieron un montón de cosas, algo más que te haya sorprendido al momento de postular a tu residencia con la nominación, no. O todo fue acorde a lo que, pues, más o menos uno averigua en la página de Canadá, cierta cantidad de puntos y así. Ah, bueno, algo que, pues, bueno, vas aprendiendo en el proceso. Y esto lo he platicado con compañeras, excompañeras de aquí de Canadá. Es importante cuando quieres pedir la nominación provincial que tu empleador entregue tanto al gobierno de British Columbia o Canadá y a ti determinados documentos que te van a pedir. Me acuerdo que cuando apliqué a la nominación provincial, me pidieron, o sea, a mi empleador se le pidieron entre tres, cuatro documentos. Uno, mi empleador mandó directamente al gobierno. Yo nunca vi la hoja porque eran como temas de negocio, taxes, yo no sé. Y los otros dos sí, yo sí. A mí sí me los dieron y yo escaneé y yo envié. Entonces, eso es muy importante. Si quieren considerar o están pensando, planeando en el tema de la nominación provincial, tener siempre una buena relación con su empleador, con su jefe. Yo recuerdo que había momentos que yo odiaba a mi jefa, quería matarla, no la quería ver, me quería desaparecer, quería irme al cariño, no lo sé, o sea, ya no la quería nada. Pero, acuérdate que vas a pedir papeles, sonríes y haces lo que ellos quieren, te lo juro. O sea, aquí en mi mente mentándole todo. Oye, y tú saca a mí de una duda, no sé si eso lo sabes o no, porque alguna vez también escuché a personas que están postulando a la residencia. Es que también el gobierno te dice, oye, ¿cuánto ganas? Y si es que no ganas la cantidad que en teoría deberías ganar, ¿también te observan? O sea, por ahí me contaron eso, no sé, supongamos. Algunos me dicen que como jefe de administración deberías ganar, me invento, no sé, ya, 7 mil dólares, pero tú ganas 3 mil. ¿Eso también te lo observan? O sea, ¿te lo observan en el movimiento postular? Sí te lo observan y allá entra una situación. ¿Por qué te lo checan? Porque tienes que cumplir todas las reglas de este país y que cuidado de salirse y querer hacer otras cosas. Ejemplo, yo llegué con el famoso LMIA, que es un documento que se pide para contratar personas fuera de Canadá. Sé que algunos países no tienen que dar ese documento y algunas profesiones no se le piden, educación sí se le pide. Entonces, a mí Canadá me tuvo que aprobar primero un LMIA, que allá el gobierno checa el tema contrato. Pero, ¿cuánto vas a ganar? Si tu salario es como bajo de lo que debería o considera Canadá, Canadá le jala las orejas al empleador y le dice, no, le vas a pagar 19 de la hora. No lo sé, estoy inventando. Entonces, te tiene que volver a modificar el contrato. ¿Qué me pasó a mí con el tema ya al pedir la nominación provincial? Te digo que a mi empleador se le piden diferentes documentos y allá entra una carta que hace el empleador, que además de que redacta cuáles son sus funciones, en dónde estás trabajando. O sea, se pone la dirección, en tu horario, tu salario. Allá corroboran, ah, cuando a Brenda hace dos años se le autorizó, o no sé cuánto tiempo, el LMIA, decía que ella iba a ganar, y eso yo ganaba en su inicio, 17.50. Ah, aquí me está diciendo empleadora que ella está ganando ahorita 18.50. ¿Qué pasó? ¿Por qué me dices, por qué acordamos esto? Pero aquí estaba ganando ella más. Entonces, mi jefa, a ella la llamaron la atención, fue como error de mi jefa. De hecho, me volvió a bajar el salario. ¿En serio? Me bajó el salario y me dijo, mira, pasó esto, me llamaron la atención, porque te estoy pagando un dólar más. Entonces, tengo que pedirlo. Pero eso era porque eras un contrato cerrado. Sí, porque soy un contrato cerrado. Claro. Y porque pedí la nominación provincial. Claro, claro. Digo que chiquito sin votos. Si yo no hubiera pedido nominación provincial, porque tengo compañeras que, te digo, usaron diferentes estrategias para aplicar a la residencia, y siempre platicábamos, a ver, ¿cuál es la diferencia entre esto y esto? Claro. Por ejemplo, cuando demuestras Canadian Experience Class, allá es más importante tu nivel de inglés. Entonces, este tema de papeles, de demostrar que tu empleador paga sus impuestos, tu salario, no influye. Vale. Eso es lo que yo vi con mis compañeras. Pero cuando, como era nominación provincial, no, nos tenían así cuadraditas. Entonces, mi jefa tuvo que pedir una disculpa, a mí me bajaron el salario, se tuvieron que mandar los talones de pago, de, a ver, ¿cuánto realmente le estás pagando a Brenda? ¿Y desde qué fecha, qué fecha? Y eso fue, sí, un tema ya de mi jefa, de, ay, Brenda, ya, te cortas las dudas. Apenas, en trámites, y yo, sí, por favor, perdón, pero, déjame todo lo que le piden. Igual, una vez más, chicos, nosotros acá, ninguno es experto en migraciones, nosotros estamos hablando sobre la experiencia de Brenda, de cómo le fue a ella. Si ustedes lo van a hacer, asesórense con alguien que sea de migración. Aviso, aviso importante. Mira, por acá me preguntan, ¿piden las boletas de pago, o sea, todos los pagos recibidos? Yo no sé si se refiere a los de tu país, porque ahí estábamos hablando de cuando trajiste tu constancia. Yo creo que están hablando de eso, o están hablando desde acá. Bueno, de ambos lados. Bueno, vamos a, de ambos lados. Cuando tuve que pedirle a mis empleadores de México que me demuestren mi experiencia laboral, o sea, que me hagan mi carta, ellos, sí, mis ex empleadores, mi ex empleadora, la jefa, me dijo, a ver, dame todos tus talones de pago y dame todos tus contratos. ¿De qué fecha, qué fecha dices que trabajaste conmigo? Yo ya no estaba en México. Yo ya había realizado mi base. Entonces, era así. ¿Y tenías todo eso? ¿Eso es oriente de dónde lo sacaste? Sí, así, moví piedra, teléfono, le hablé a todo el mundo. Creo que al final tuve que contactar recursos humanos de allá de México, explicar mi situación. Hubo gente que tuvo que ir, explicar, presionar. Y yo tenía bastantes, tenía bastantes, no tenía todos. Tenía, afortunadamente, mis contratos, que eso me ayudó. Entonces, con los contratos y la mayoría de mis talones, sí fue como, ah, ok, sí, es verdad que trabajaste este año, este año, y ganabas esto y no sé qué. Y eso fue bueno en México. Aquí en Canadá, creo que no todos, creo que fue como, si mandé, pero creo que fue como de unos meses o de, no fue de todo el año. Debe ser, debe ser porque, porque en tu caso, pues, si le están preguntando a todo el empleador y se dieron cuenta de cuándo ganabas y todo lo demás, me imagino que le deben haber pedido el contrato, el tiempo. Entonces, como que ahí ya se saca la línea, ¿no? Sí. Eso debe ser. Y... Entonces, guarden todo, de verdad, todo. No, ya me estoy asustando. Cambiando la, 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 cómo voy a hacer el programa, ¿no? Ya no, ya. Creo que me combiné en este otro programa. Creo que me combiné. Sí, sí. Diosito, pero bueno. Nada, mi Brenda, para no serla muy larga con los chicos, porque acuérdense que vamos a tener parte dos. Brenda también nos va a contar de cómo es ser profesora aquí en Canadá. Vamos a ver si lo dejamos para el otro martes o para el siguiente, ya no recuerdo, pero ahí les vamos a decir. El próximo martes. El próximo martes. Entonces, próximo martes. Igual me gustaría que tú le des qué consejos le darías a las otras personas que vienen con tu misma carrera como educadores aquí a Canadá, ya sea para estudiar, para trabajar, qué es lo que ustedes, lo que tú le recomendarías a ellos, ¿no? A las personas que están próximas a migrar. Claro. Yo tuve una amiga que no tuvo buena relación, no le dieron esos papeles, no pudo ella aplicar a la nominación provincial y, bueno, ella buscó otra forma de aplicarlo. Entonces, tengan mucha claridad en eso. Quiero mi residencia, sí. ¿Qué tanto estoy dispuesto a hacer? A veces el trabajo no va a ser como en nuestros países. Es muy diferente el tema del trabajo que ya la próxima semana les voy a hablar más de eso. Pero sean muy perseverantes, pacientes, si pueden buscar todas sus referencias, experiencia laboral, todo, 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 guárdenlo en una carpeta, súbanlo en la nube porque les va a servir. Estudiar inglés, muchísimo, pero muchísimo, listening, practicar hasta por las, de verdad que sí, lo repetimos creo que 150 mil veces y no es mentira. O sea, realmente cuando uno llega acá es tan complicado entender a las personas que hablan con acentos diferentes porque todos, todos literal hablan diferente, ¿no? Bueno, hay otra cosa que a veces me decían, este, ¿cuántos canadienses conozco? Me voy a preguntar, te voy a hacer la misma pregunta, Brent, ¿tú cuántos canadienses conoces? Yo creo que voy cuatro en dos años y medio. Bueno, yo ya en que me mudé porque ya no estoy en Vancouver, Vancouver, yo ya estoy a una hora, 45 minutos en coche. Ahora sí, aquí veo, ah, la experiencia canadiense. Aquí sí estoy rodeada de canadienses. Aquí sí estoy rodeada de nativos. Y ya es otra cosa. Sí. Pero igual, como tú, cuando yo estaba ahí, era rodeado de Filipinos, gente de India, coreanos, asiáticos. Eso me ha encantado, ¿no? Que los canadienses están como alejados de, alrededor de Vancouver, ¿no? En Vancouver. Totalmente. Es súper curioso. Sí. Pero sí, sí, amigos, prepárense acá. La mayor parte que, o sea, la mayor gente que conocen exactamente, yo conozco más filipinos, japoneses, mucha gente de la India, también por la universidad en la que estuve. Entonces, sí. Hasta latinos. Definitivamente. También. Latinos es lo que más conozco yo en mi caso. O sea, muchísimo. Bueno, y también gracias al Instagram, ¿no? Que conozco demasiados latinos, pero sí. Pero, y eso no ayuda, ojo, o sea, les voy a ser 100% sincera, yo siento que no ayuda tener tantos amigos latinos porque no practico nunca el inglés y me siento demasiado en confort hablando en español. Entonces, no me salgo de esta, de mi nubecita, ¿no? De tener mis amigos latinos y hablo en español y me siento cómoda. Oye, pero vi un reel tuyo, creo que la semana pasada, y te escuchabas muy bien en el... Ay, no, más linda, no, 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 es que te juro. O lo practicaste mucho. Lo practiqué 150 veces, o sea, sí, por ahí un reel me demoró, no sé, 30 minutos o 15 minutos en grabarlo, este me demoró como dos horas, repitiéndolo, repitiéndolo, repitiéndolo. Decían, no me gusta cómo sueno, no me gusta cómo sueno. Sí, super. Por eso no me va bien todavía hablar en inglés, frente a cámaras. Es muy incómodo. El próximo martes, el próximo martes le hacemos hablar en inglés. Es muy, es muy extraño. Hasta tú cuando te escuchas hablando en otro idioma es como, espérate, porque tienes tu acento, pronuncia diferente. Cuando te grabas es cuando te escuchas rara, porque cuando yo hablo con otra persona no me escucho tan rara, pero cuando ya me grabo, ay, ¿por qué sueno así? Totalmente, sí, sí, sí. 100%. Oye, Brenda, de verdad, muchísimas gracias por este live. Espero que les haya ayudado muchísimo a los chicos toda la información que Brenda nos ha dado. No se preocupen, lo voy a dejar guardadito. Y nos vemos el próximo martes con más experiencia de Bren. Ahí nos va a contar más acerca de ya cómo es el trabajo en lo que es, ¿cómo es el Early Childhood? Educator. Educator, ¿no? Entonces, ahí. Pues nada, Brenda, muchísimas gracias. Te mando un besote enorme. Cuídate mucho. Chao, chao. Linda noche. Bye. Muchas gracias a todos, a ti. Sí, muchísimas gracias. Chao, chao. 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 Gracias.